un tipo de error extraño, vamos a ver un match muy cabrón, muy muy pesado muy poderoso, vamos a ver un ataque de 6 empiezan empieza este match, Lucina contra Luigi aunque como una fuerte de miedo, pero a ver Luigi contra Luigi pero no en este caso, nuestro buen Peco decide ir por Lucina, dice hoy ya me harté del sadomasoquismo y me harté de perder ya no voy a jugar mal a ver, a ver, justo estoy llegando veo, estoy llegando y veo un footstool por parte aquí de Peco, que loco está el morro, como demonios fue la verdad se nota pues, bueno como vemos en torneos anteriores, Peco también sabe usar muy bien a Luigi tal vez en esa ocasión si no te preocupes papi, yo me encargo acá de estar caseando y rápidamente 43% a 52, aún maneja la primera stock parry correcto por parte de Peco manejando un distanciamiento correcto regreso a la stage sin tanto problema spacing muy buena, muy buena open fuera madurosito, ok iba a ir por otro pero el DI correcto de parte de de Feli salvándolo por un forward smash que iba a ser posiblemente la stock 86% 86% espera uy uy los dos el counter saso impresionante y regresa el stage que buena estuvo esta partida parece que estoy viendo que están jugando Halo aquí ya van dos puntos antes del pinche tres impresionante la verdad sigo anonadado desde la primera stock que estaba manejando ahorita en contra de Feli Feli demostrando que sigue vivo pero el DI ahorita de nuestro estimado Peco salvándolo por muy poquito que va a ser forward throw no es suficiente neutral V edge guard edge trapping no es suficiente 149 muy bien ok spacing se está tranquilizado muy bien Peco está bien oh lo agarra y el back throw ya vamos en la primera stock anda muy 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 buena esta partida ahorita está pero tiene que tener demasiada precaución porque cae justo en el combo oh no puede ser un excelente rol y luego y se zafa de el zero to death potente pero aún así los combos no se acaban 59% rápido que buena está esta partida que está estimado hot case como van los stocks en modo sexo wey uy el tecate de jesús que buena oh back throw que no lo termina de matar pero pues se tiene un pick mientras de él tiene que jugar ese stock porque Lucina tiene un juego aéreo peligroso y puede haber cantido con un pack que no emparejando wey emparejando la partida bueno eh toma toma aquí el micrófono me echó la película efectivamente está bien concha con la pinche pantalla verdad que sí yo también estaba diciendo shoutouts shoutouts al Rulas por la pantalla que nos prestó Rulas de KM se la come uy 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 ya no hay bonus hace el test al otro lado uy por poquito el tecate lo saca un combo aquí de los peligroses de Luis puede resolver este pedo va a empezar va a empezar pensé que iba a intentar ir por el love beat al final puede haber sido muy arriesgado porque un fallo le hubiera costado la partida está en el borde del stage y empieza con el lo recibe con el oh impresionante se lleva la partida el combo después de un stock totalmente robado como 6 o la hey we como van los otros tú cuánto quedas 2-0 pobrecito ya voy a poner 4-0 ¿quién más jugó? ¿fred todavía no llega? ¿fred? ¿por qué no llega? ¿por qué no llega? ¿por qué no llega? ¿por qué no llega? ¿eh we ¿estás jugando? pues lo puedes jugar ¿cuál es? es hasta 2-0 es 2-0 ¿ya 2-0? no vamos 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 contra peter contra peter estamos y caballeros empezamos ahorita la partida ya vemos como wow un combo tan agresivo por parte de acá los dos se saben los dos conocen que Luigi puede ser combial y también se combial entre los dos 49 y 81% por Kuki aquí ahorita en este caso mi estimado Peco por una ventaja nada más de porcentaje porque bueno se sabe que esto no se acaba hasta que se acaba como se demostró en la partida pasada 93% 99-59 muy parejo el neutral tiene que manejar los dos cae ligeramente por un pequeño desliz da un team uy quiere ir por todo los dos se alocan un vaquerazo casi se va casi se va no es suficiente uy lo destrepo un poquito no logra hacer ningún spike espera paciente y el Oxmas llevándose el primer stock ahorita nuestro estimado Peco y nuestro estimado Feli están dándose pero con todo es lento contra el pavimento duro contra el muro nada más y nada menos que en la casa del punk 113 115 128 uy 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 vamos a un grab ok vemos un grab combos combos 43 61% agresivamente entrando Peco uy se espera el Shield muy bien esperado en esta situación que está un poquito más peligrosa para que se pueda en cualquier situación ay ay para que se pueda ir pero en este caso Peco mostrando la casta 128% iba por el Smash pero fue la opción correcta ahorita Feli quiere a fuerzas español pero con un backtruth llevándose la primera response que se espera uy 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 117% uy regresará uy si regresa que te estoy diciendo lo que pasa lo que pasa es que el beat es impresionante uno a uno Fred Fas contra Polo Fred versus Apolo ya que este ocupa una vez ¿qué nos queda el cual? a media hora 2-0, mira Vamos a ir empezando en dos setups La siguiente Y bueno, vamos a ir caballeros No estamos listos por ahora Por lo que nos damos un poquito Para que lo veas en esta manera Está sexy Vemos que por supuesto que ya no hay 40% rápidamente Pero pues en este caso Feli Demostrando que cayó Se fue en 50% Fue un tiro tu deda ya En stream Ahí ya fue la Freddy Pero bueno Que peligro Peligrosísimo ese side-by Estuvo interesante Plus, dan es D Plus, dan es D, por favor Pásame de acá Ay, ya hay empate Que está pasando Me distraigo Un momento Y ya se pone esto Más que no Sexo, güey Es un mancho de la vida Es un mancho de presión Porque no se ha sido Menos de presión Que bueno, güey 2-0 3-0 3-0 Alguien se puede llevar Aquí un serio de total La verdad No sabe si tiene la ventaja Pues a menos de que ya haya pasado De 30% Ve nada malo No, se está tomando 78% Ok, se está aparejando La secución ¿No otro el vi? Tecate de Jesús Un rolazo Los dos están buscando el grab Uno cancela el otro Wow, ¿qué pasó allí? Se fue por el medio del grab Y le hizo un forward smash Está demente Peco Pero Feli Se sabe que tiene la respuesta Con un down throw A down B Y lo mata Último stop 2000 En el escenario Mad Baratio Por el pase A la tercera ronda De winners De winners Pulse 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 Winners, vaya En este momento En este momento Peco Queda un poco mal Pero los combos Intenta investigar Y llevarlo ya a la partida No tiene escudo Tiene que tener un poquito Más de cuidado Combos Tras combos Cualquiera Quiere que pegue En la siguiente interacción Posiblemente Hacer el fin del juego Uyuyuy Se espera Los dos No logra hacer ningún tipo De castigo Peco En contra de este muchachón De Feli Regresa al stage Si regresa al stage Va a regresar Uy Uy Por poquito Pensé que se iba a ir El DI Salva por muy poquito DI de los dioses Nada más Y caballeros Está muy intenso Forward smash Lo agarra Se sale Se sale What the fuck Oh my god Wow Wow Que demonios Fue esa interacción El Venus Se vuelve loco Los casters Se vuelven locos Esto Es una partida Impresionante